Música Bueno, yo tengo un nene de chiquito, tiene va a cumplir 6 años, la verdad que está re contento y que tengo una posibilidad como esta, la verdad, de participar en un club, pero con la 30 de un nivel Música El trato con los profes, muy humano, aparte el trato con nosotras, con las familias y con los nenes Muy humano, muy profesional, muy profesional Música Son re cálida, ¿entendés? Tienen paciencia, voluntad, tienen todo Música Bueno, la verdad que hace un mes y medio que arrancamos con este proyecto Sinceramente estamos muy conformes y contentos con la respuesta que tuvimos de parte de toda la gente Obviamente tenemos muchas cosas que sumar y que ir armando y que ir avanzando ya que el proyecto es a largo plazo y hoy es el comienzo de algo muy lindo La verdad que trabajar con chicos ya es una satisfacción Poder enseñarles, poder mejorarlos, poder ayudarlos que puedan el día de mañana poder jugar en un equipo de primera Y si no intentarlo, creo que el proyecto y la idea nuestra es apuntar a eso Sí, 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 la verdad que hay muchos chicos con buenas condiciones Hay otros que nosotros los ayudamos a crecer, a explicarles, a enseñarles Hay muchos chicos que no tuvieron inferiores y eso se nota Y la idea nuestra es que vayan creciendo a poco Bueno, los chicos están invitados a conocer, a charlar con nosotros, a incorporarse Este es el predio La Redonda que está en el kilómetro 51 de la autopista E6 Sacanuelas Tenemos página de Facebook, de Instagram, Escuela Oficial River Place Sede Sur Y los teléfonos están ahí, se pueden contactar con nosotros a cualquier hora y en cualquier momento Gracias por ver el video